Música 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 A ver que traes uero? Un chalequito? Comidita? Hey! No, oh, 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 give me my stock pack! No se puede traer armas en la costa que no viste el letrero? Please, help! A ver pues te doy chanza, sabes matemáticas? Yes, poquito ¿Uno por ocho? Oh, show Te lo pico y te lo mocho Jajajaja pa que aprendas, wey Ira que linda va a quedar la bandera de México con los foquitos Verde me la muerde, jajajaja Un poquito de blanco esperanza aquí Echen paja culeroos Música Música A dormir fin con nois Música Stop, metsy can This is the border patrol Hands behind your back Música Música Drop the gun Música Música Calle la boca Música Música Detengase ahora mismo Música 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 Usted también de vuelta al Fortnite, jajajaja ¡Gracias!